... Bueno, esta es una medida que se toma a nivel nacional por el tema de cierre de paritaria de 2018 o sea, el año pasado ya estaba cerrado el aumento para este año es más, se está tratando paritaria 2019 ya y todavía no nos pueden pagar, no se puede hacer efectivo el aumento del año pasado o sea, que lo que estamos pidiendo es lo que nos corresponde son el aumento que nos corresponde por el año 100%, chanfere, mecánico, todo, todo, 100% Bueno, vamos por Ciudadavia, vamos a ir hasta La Madrid La Madrid giramos hasta San Nicolás de Bari San Nicolás de Bari giramos hasta Plaza Principal bajamos por Pelagio y Luna y vamos hasta Santiago del Estero y va a salir Boto y de hecho, venimos de vuelta por Plaza de Boto hasta finalizar ya esta manifestación, ¿no? Lo que sería hacer el PRO o sea, que no es justamente hacer manifestación en contra del Gobierno Nacional Exactamente, la medida en contra del Gobierno Nacional es contra él, porque a nivel nacional tiene que brindar este aumento que no nos están pagando a la gente del interior del país, ¿no? Gracias, doctora T basura y la medida en contra del Gobierno Nacional